Sabrina Sabroc, aquella guapa argentina que conquistó las pantallas de los mexicanos como modelo en la hora pico, no se imaginaba que protagonizaría escándalo tras escándalo luego de proponerse tener el busto más grande del mundo. Ahora que se dedica a la producción de películas para adultos, parece que llegó al límite en cuanto al tamaño de sus pechos, pues recientemente informó que buscará tener el récord por el trasero más voluminoso, por lo que ya comenzó a hacerse las cirugías correspondientes. Su primera sesión de aumento de glúteos se la practicó recientemente en la Ciudad de México. Según se dio a conocer en un comunicado, Sabrina mandó a hacer unos implantes exclusivamente para ella, fabricados por una empresa europea. Gracias a esta intervención quirúrgica, Sabrina pasará de tener 350 centímetros cúbicos, cc, en cada glúteo a mil centímetros cúbicos. Aunque personas cercanas a ella le han expresado su preocupación, Sabrina continúa con sus pretensiones y según los datos que proporcionó el cirujano que operó a la famosa, Sabrina tendrá que descansar al menos 30 días, durante los cuales solamente podrá dormir boca abajo, y por supuesto, tendrá prohibido sentarse. En su cuenta oficial de Instagram, la exuberante rubia compartió una publicación en la que apareció un colap, que incluía una selfie, un par de implantes y un quirófano. En ella, escribió, ya tengo los pechos más grandes, hoy entro a quirófano por las nalgas más grandes del mundo. Cara con mascarilla Globoamérica Globoamérica cara con mascarilla. Muchos internautas le desaron suerte y esperaron que le quedara una retaguardia de lujo, sin embargo, otros se dejaron ir con burlas, que te recuperes prontito y te quede un culazo precioso, melocotón, y cuando la panocha más grande lágrimas de felicidad, sí. Con información del diario ni la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.